Ya que estemos, empecemos hermanas, baja la luz, se alumbra en la luciérnaga del balcón, esta noche se respira alcohol en alto grado, nada de garrafón, el chino en mano, quemando rápido, con granajes, brindando rápido, en mano, sueles preparado, pegando, baja esta en llamas, parte y reparte bien las cartas, escribirla canta, siguiente mano, la intensidad de las rayitas me hace limitar, sube bien el bon, mi corazón se rija, las percusiones de la mesa, se sienta los platos de zapatos, DJ no me defraude, si mi cuerpo vibre pues te antojo yo te canto en alto grado lo que piensas de reojo, no me relajo, me jode tener que amenazarte con tanta destreza, no quiero reproches o te disculpas o te largas cojones, que tiriten tus sentidos cuando descubra que ladras, las hostias te lloverán a pared, nenaza, corruptos mis deseos y mis ganas de partirte la cara, muy ajeno al tenerte otro espalmo de mi cara, mi psicosis toma el control de mis nervios, se acodera de mi cerebro, por puro, capricho de mi nervio, corruptos mis sentidos, escupe y te tragas el bordillo, no me mires con cara de lerdo, paso a volver a aguantar de nuevo tu jepeto, llamaré al viejo, le ingrejaré encargado un juguete de yeso, funciona un poco chato, sano, digo los recetos, chato nos llupa, tosa, es el mayers escapándose a mitad de rodaje, sigue la receta, para no hacer estallar mi paciencia me produce amnesia su respuesta, los tiene gordos tras una pantalla Prueba plantarme cara De pierna, está orgullosa de su dinero No lo suda, prueba las joyas a la vieja Las vende en el cais de la esquina Malos hábitos o malas compañías Acabas más enganchados a la heroína Que a su mil y una hablaruría A la siguiente pintazo Procura de tu dosis Deje tu mente en estado permanente Así te ahorras tomarte dentro de cinco minutos La siguiente Oh ¡Gracias! ¡Gracias!